Interbank lanza comunicados sobre lo que pasará con los depósitos, movimientos y otros servicios tras el hackeo del sistema. Interbank reveló qué sucederá con todos los productos financieros de todos sus clientes tras el hackeo a su medida. Descubre todos los detalles en la siguiente nota. La gran crisis que actualmente enfrenta el banco Interbank se debía a un hackeo masivo que ha comprometido la seguridad de sus sistemas. En respuesta a esta situación, la entidad ha emitido un comunicado importante en el que explica a sus clientes las medidas que tomará para proteger los productos financieros de los más de 3 millones de usuarios. A través de un comunicado, la entidad ha anunciado las medidas que tomará para proteger a sus clientes tras el reciente hackeo. Escuchamos y respondemos a tus preocupaciones. Garantizamos la seguridad de tus depósitos y todos tus productos financieros, indica el POS. Según la información proporcionada, detalla que todos los datos expuestos no comprometen la seguridad de los productos de los usuarios. Ni permite realizar transacciones no autorizadas. Además, se hace un llamado al cliente de no lequear sus tarjetas debido a que los productos permanecen seguros. Por otro lado, se hace un llamado a que no se enfrentarán comisiones por reposición de tarjetas ni cargos por pargos tardios debido a este incidente. Para mantener a todos los usuarios informados, se ha enviado un correo detallando las medidas adoptadas y la situación actual. Reafirmamos el compromiso con la seguridad y tranquilidad de sus clientes. Déjanos saber tus dudas en la cajita de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal.